Ayer pude presenciar que con a Ricky Martin en una película pornográfica Oye, me estaban retosando a la orilla del mar una película pornográfica ¿Están retosando como un actor? ¿De película pornográfica? Pongo la tele y ponen gorno oigo la radio y suena gorno en el periódico noticias gorno abres el barater y encuentras gorno Me gustan las películas de Chinas meando me pongo cuando veo a la gente vomitando unos en ambos, sobomitando sigue agitando lo que tienes colgando Me gustan las películas de Chinas meando me pongo cuando veo a la gente vomitando unos en ambos, sobomitando sigue agitando lo que tienes colgando En el espejo yo veo corno En el espejo yo veo corno la policía reparte corno mis calzoncillos huelen a corno en los despachos despachan corno Me gustan las películas de Chinas meando me pongo cuando veo a la gente vomitando unos en ambos, sobomitando sigue agitando lo que tienes colgando Me gustan las películas de Chinas meando me pongo cuando veo a la gente vomitando unos en ambos, sobomitando sigue agitando lo que tienes colgando que le pregunten si es gay o no es gay este muchacho Eduardo Antonio ha sido el que más la ha satisfecho que no ha encontrado a otro hombre haciendo el amor cada cual que viva la vida como mejor le pueda me gustan las películas de Chinas meando me pongo cuando veo a la gente vomitando unos en ambos, sobomitando sigue agitando lo que tienes colgando Me gustan las películas de Chinas meando me pongo cuando veo a la gente vomitando unos en ambos, sobomitando sigue agitando lo que tienes colgando me gustan las películas de Chinas meando 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 Ya está.